¡Qué buena gente! ¡Bienvenidos un día más al canal de Paupol, hermanos! Por fin volvemos con Next. Ya sabéis que es uno de mis programas fetiches porque salen muchos aguafirulos. Hacía en concentración de gente que tenía menos luces que un marcoespía. Menos luces que mis cojones. Y hoy no es un episodio cualquiera. Vamos a batir el récord de trasnocho por metro cuadrado. Y mirad que hemos tenido episodios bastante intensos. Pero hoy vais a conocer una de las personas más estúpidas que he visto en toda mi vida. ¡Uy! ¡Pero bueno! Así que si te molesta este vídeo déjame un super like y tenemos que llegar a 1500 para que siga con esta gran sección. Que seguro que queda algún episodio escondido de Next. Y además si te suscribes voy a tu futura fiesta de cumpleaños. Y me cago en la tarta. ¡¿Qué?! Y no me enrollo más y vamos con el vídeo. ¡Ya! Me llamo Sandra, tengo 20 años y estudio criminología. Me gustan los toros, bailar flamenco y la tortilla de mi madre. Todos dicen que soy muy coqueta. Y es que el maquillaje me vuelve loca. Me gustan los chicos altos, morenos y con las ideas muy claras. Si eres bajito, un soso y hueles mal, Next. Vamos, que si hueles a culo de mono te vas para tu casa. Lo normal, ¿no? La verdad es que hay algunas personas que dicen, me caguela con este tío, está vivo o muerto. Porque huele terrorífico. Prefiero meter la nariz en el cubo de la basura. Pero parece una chavala normal, ¿no? Le gusta la tortilla y patata de su madre. Solo espero que con cebolla. Si no, algo oculta. Le gustan todas. El auténtico si no hay lomo de todo como. Hay césped, se juega al partido. Arriba o abajo yo meto el renacuajo. Cuando tú buscas gorila en internet, te sale esta foto. En plan, es imposible que te gusten todas. Hola. Hola. Soy Jonathan. Yo soy Sandra. Encantado. Los que están viendo este programa dirán, joder, nos gustaría estar ahí. Nos gustaría ser ellos. No, no, no. Somos nosotros y estamos aquí. Vosotros no podéis ser. Prefiero que me corten la pija con un rallador de queso antes de ir a Next. Envía mis pelotas. Es que en esa época ir a Next tenía que ser como la repanocha, ¿no? Pero con el paso del tiempo ha pasado el efecto contrario. Vergüenza ajena. Y más si no metiste la berenjena. Vamos, no me jodas. Esto es un programa de citas o True Detective. Entras ahí y de repente ves un dibujo de un fiambre. Pero el director de esta basura, ¿qué se fumaba el tío? ¿Qué te gusta hacer? Bailo, di clase de baile. Me gusta hacer teatro. Me gusta viajar. Me gusta ir al cine. Este engaña, ¿eh? Este filosofía pura. Le pita el fiastero a no pez. Ya le sale la barba mejor que a mí. Eso me heces a pensar. Esto es todo espíritu. ¿A quién te has cargado ya? ¿Está acompañando? Sí, sí. Vamos, para allá. Este chaval es bajito, pero mató a... ¿Será verdad lo de... Tróculo. ¿La L? ¿Eso es bajito? ¿Pensará ella lo mismo? Ya te digo yo que no. Ay, la mierda. Y te lo dice un tío que mide dos meses. Menos lobos, caperucita. Ojo que en el autobús está a trancas. Tengo una pinga que parece un fue. Pero vamos a ver, melocotón, que ya te he visto tres veces en Next, tío. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Tres jodidas veces ha ido esta brazafarola a Next. Literalmente no mete la pinga desde la guerra civil. Y a una alardea de pinga. Pero chaval, si sabemos que no la usas, tío. Es mi última cita. Tenemos cinco evidencias. Cuatro de ellas la mataron. A ver si adivinas cuáles de ellas fueron. Aquí está la primera. La puedes coger. Ya te digo yo que lo de los negros sí es cierto. Nada, nada, nada. Pero lo de los negros sí es cierto. Bueno, bueno, bueno. Pero tú no eres... Lo de que jugáis muy bien al baloncesto, ¿no? Pero tú no eres negro, tú eres café con leche. Yo soy desteñido. Soy una mezcla entre el frutero de a saber de dónde y mi madre. Porque mi padre es blanco con los ojos verdes. Hostia, macho, podés ser más mi padre que el tuyo. Eres exótico. Soy exótico, claro, como el café o le. Están teniendo conversaciones profundas, ¿eh? Tú no eres muy negro, ¿no? La madre que me parió. ¿Qué es? Unas salsas. Era bajito. O sea, si el muchacho era bajito, pues a lo mejor te le cargaste. Porque te gustan altos, pero... No me gustan los chicos bajitos. Seguro que se la están ganando en plan, tengo pasta, tengo tierra. Por favor, no sé qué. Ve a mi establo, coge el mejor caballo. Palomita, cine, son una buena cita. Fallaste otra vez. No me gusta que la primera cita me lleven al cine. A ver si nos vamos a ir a casa así con el rabo entre las piernas. Hazme caso tú, pero bueno, con un... Todo cómodo. Me da igual. Me hago rober el callo. ¿Sabes? Me hago dios. ¿Te parece que el asesino? No, esto no. Es música celta, es música... El Jonathan este es un pagafantas. Está claro. Yo ahora pensando que tanto durar este tío así, digo, esta va a ser... Va a ser un problema. Pero este jodido melocotón critica a todo el mundo. Que si no es muy negro, que si es un pagafantas. Pero si lo conoces de cinco minutos. Lo peor de todo es que en todos los episodios que ha salido decía lo mismo. En plan hace el papel del amigo imbécil. De verdad, me encantaría ver a este tipo en la actualidad. Tiene que ser el dios de la manola. Es este tipo. Sí, lo sé, lo sé, mucha paja. Y el de la cinta está más jodido que yo. Me recuerda a mí mi primer año de universidad. No acertaba ni el nombre. Vas muy mal. Sí, sí, ya veo, ya veo. Porque sí, sí, el asesino. No, ya no. Ah, ya no. No me gusta este tipo de música. Cuando acabe ya todo esto quedamos, ¿no? Pues claro, hombre, tío. Toca fiestón. A ver si alguno se va a quedar con ella y luego se la va a traer a quedar. No, no, quedamos pero tarde. Porque yo lo digo porque me voy a ir a comer con ella fijo. En plan, es como en las pelis cuando sale un personaje que es una mierda que dices, madre mía, qué pesado que se cae ya un rato. O en las pelis de medio que dices, me cago en la cona, a ver si se lo cargan ya. Y es que además va como de flipado. Aunque alguien me puede explicar por qué este compañero lleva los cascos puestos. Amigo, no sabías dejarlo en la mochila. O eres el DJ Palomo. Son unos personajes de cuidado, ¿eh? Seguro que lo asesinó, los toros. No te gustan los toros, eres anti-taurina. Mal otra vez. Joder. Me encantan los toros. Según bajes del autobús, no van a pasar ni 20 segundos hasta que vuelvas a subir. Hombre, a lo mejor es al revés y no te da tiempo a probar tus tácticas. ¿Apostamos? Yo no apuesto nada, solamente sé que me la voy a llevar. Esto queda grabado. ¿Qué es apostáis? No vas a rir mazo. Yo me voy a reír un montón, si es que a mí me da igual. A mí sí me gustan los toros, pero como es toda la montera, Dios y taurina. ¿Y la última? Pues si esa... No, no, no. Esta tiene que ser buena, el desodorante. ¿Qué crees? ¿La asesinó o no? Me ha dicho cuatro, no vale. Asesinó, asesinó, asesinó. Ah, no, está el asesinó. Olía mal. Te gustan que huelan bien. Yo lo único que espero es que sea alta, eso sí. Como si es un tapón estás jodido. En el punto y la I, no me jodas. Como si es un tapón voy a hacer lo que dices, ¿ves el autobús? Pues ya sabes. Léelo en alto. Léelo en alto. Es que no puedo odiar más a un ser humano. Me han traído al jodido Gargamel al mundo de los humanos. ¿De qué alcantarillas ha escapado este tío? Vive con las tortugas ninja. ¡Qué puta madre! Es que parece el malo de una película de superhéroes. Es el Capitán Chiquetete. Ni de coña la mete. Léelo en alto. En vista de que no se ha acertado mucho, creo que no somos muy compatibles. Quiero ver lo que hay en el autobús. Lo siento, pero next. No te preocupes. Suerte y al toro, nunca mejor dicho. Pero no pasa nada. Como le gustan todas, no tendrá problema. Al pan pan, al vino vino y a plantar un pino. Pero bueno, ¿tú eres tonto? Mirad por favor la cara de babuino, chimpancé, gorila que está poniendo este tío. Me ha embarazado con esa mirada. Es el adolescente promedio de aquella época. Skater, fiestero y le gusta el rap. Muy original. No hay que mentir y yo creo que todos en esa época estábamos para allá. Vestíamos ridículos y parecíamos aguafirulos. Pero he llegado a una conclusión grabando este vídeo y es que los babuinos ya existían en el pasado. No se han creado en los últimos años. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Yo, Víctor. Y yo, Sandra. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Cuéntanos. Es un poquito especial. La muchacha es un poquito especial. ¿A qué te refieres con eso? Es diferente, o sea... A ver. ¿Tiene la cabeza en plan, Steve? No tanto. Estudio criminología. ¡Hala! Criminología. ¿Entonces qué? ¿Me vas a buscar a mí? Soy un criminal. Nunca se sabe, nunca se sabe. Es moren, eso sí. ¿Contentas? Tiene algo de pecho. Bien. Me ha puesto cara de... Muy convencido. Te voy a decir una cosa. Te han echado y estás dolido. Estás afectado por eso. Algo de pecho. Tiene algo de pecho. Algo es poco y yo la quiero neumática. La quiero neumática. ¡Es una mierda! Pero qué demonios. Hostia, qué puto personaje. Es que me la han bajado de un árbol. Seguramente sea la persona que menos pechos ha tocado de todo el autobús. Y va exigiendo. Ponedme en comentarios qué opináis sobre este tipo. Como siga así me voy a cagar en la mesa. Estudio Derecho, Psicología. Así que cuidadito que te voy a psicoanalizar aquí. Me vas a psicoanalizar a mí. Muy mal, yo también te puedo psicoanalizar. La estás viniendo como si fuera un callo mal. Que no, que broma, chico. No puedo engañar. La chica lo merece. Sí. Me merece a mí, pero bueno, ya se lo pierde. ¿En qué te fijas? Me suelo fijar en la sonrisa y en los ojos. En la mirada que sea expresiva y tal. Me gusta. ¿Te gustan los míos? Me gustan, son muy bonitos. Es un test que es el típico jueguecito. Que tú se lo dices así, en plan de coñas, hablando con ella, riéndote y tal. Y a ti te va a servir para demostrar si a ella le gustas o no le gustas. Creedme que no estéis preparados para la gilipollez que va a decir este tío. Yo no me lo creo. Nos va a contar un test infalible para saber si la que te gusta quiere algo contigo. Si tienes posibilidades. Es un genio. No voy a cortarlo porque quiero que le entendáis bien, así que prestad mucha atención. Tú le tienes que decir, tú imagínate que vas caminando por el campo, ¿vale? Un camino, vas caminando por el campo tranquilamente, paseando una tarde de verano y te encuentras un campo de fresas, un campo cultivado con fresas y hay una valla. Entonces tú le tienes que decir, ¿qué harías? ¿Entrarías al campo de fresas? Ella lógicamente te va a decir sí. ¿Y si no le gustan las fresas? Bueno, pues me lo cotone, da igual. Tú le preguntas, ¿de qué altura te imaginas tú qué es la valla? Y ella te va a decir, pues, por ejemplo, un metro. Saltas la valla. Eso es que aspira poco. Se cae de boca. Coges fresas, ¿cuántas te comerías? Aparece el dueño del campo. Sí. ¿Qué harías? Le tienes que preguntar. Ella te va a decir, ¿qué harías? Hablar con él, quedarte a hablar con él y disculparte, o dos, salir corriendo y que no te viera. Nico, Nico, una consulta, las fresas se cogen así, no así. No jodas. Si él las quiere coger así, macho. ¿Las fresas no crecen en los árboles? Pues no. A ver. Un fresal, tío. Un fresal. ¿Un fresal? Tío, no. ¿El fresno no da fresas? El fresno. El fresno es un árbol de hoja que aduca. No jodas. Es que no se puede ser tan idiota. ¿Cómo? ¿Que el fresno no da fresas? ¿Pero de dónde se escapó este tío? El test ya está equivocado. Me ponen a explicar una teoría al más corto del grupo, que tiene menos luces que un árbol de Navidad en Julio. El día que repartían el cerebelo se quedó en casa porque le daría la barriga. Pero esperad que esto sigue. El número de fresas que coma, si son pocas, si son pocas fresas, significa que en la cama regulín. ¿Sí? Es muy relativo. Muy relativo, pero solo... ¿Y si se queda allí ahora que te queda así? Y si come muchas fresas, en la cama va bien. Y si te dice que la valla es baja, tiene mucho interés. ¿Por qué? En llegar al campo de fresas, ¿qué eres tú? Es que de verdad, tío. A mí me queréis matar de desgusto un día de estos. ¿Pero por qué me pongo a grabar estos vídeos de mierda? ¿Quién me ha obligado? Si come muchas fresas, te vas a poner morado esta noche. Vas a hacer el delicioso hasta las 5 de la mañana. Pero si no estás jodido. Literalmente parece el diálogo del tonto del grupo de una película de comedia. Y que si salta la valla, tiene ganas de estar contigo. Pero bueno, ¿tú eres tonto? Y si por casualidad tiene energía a las fresas, ¿qué pasa? O ese día tiene diarrea y no quiere. Este tío ya se rea y dice, buah, me cago en la cona, no quiere nada conmigo. Si no hay fresa, no meto la frambuesa. Si se queda hablando con el granjero, es que tienes posibilidad de llegar algo con ella. Y si directamente no se queda hablando con el granjero, es que... Tío, te has metido en una propiedad ajena. Corre, ¿eh? Vamos, que según este tío, si la compañera es corta, se quedará contigo. Porque ¿quién demonios roba fresas y se quedas pegando al agricultor? No lo entiendo. Tú corres como si fueras el demonio. Todo ha empezado mal cuando se ha comparado con una fresa. Que eres un melocotón, amigo. Pero ahora vamos con el otro tipo de la cita. Una de mis aficiones es la tauromaquia. ¿La tauromaquia? ¿Eso qué? Los toros. ¿Los toros? Sí. Y te voy a hacer una pequeña prueba a ver si eres perfecto para mí. Vamos, no me jodas. ¿Quién no sabe qué es la tauromaquia? Mira que yo odio mogollón la tauromaquia, los toros y todo lo que va con ello. Pero hombre, por lo menos sabéis qué es, ¿no? Cuánto tonto de los cojones. Te voy a pedir, por favor, que me brindes un toro, como mejor sepas. Bueno, vale. Y a ver qué tal lo haces. Entonces yo me pongo esto. No, no, no. Tienes que coger la montera. Se ve que no... No, yo de toros no tengo ni idea. ¿Sabes brindar un toro? Sería nadie. ¿No? Eso es un... Vas muy mal. Así, brindar un toro, así. Eso es torear. Si no me enseñas no puedo aprender. El torero. El torero. Coge la montera. Coge la montera. La montera es la cama. Vale. Ah, vale, brindar un toro, joder. Qué tonto. Esto va dedicado a ti, que eres una chica muy guapa y qué menos que brindarte un toro. Y aunque no me guste, lo mínimo que puedo hacer para ti es hacer algo que no me gusta. Lo siento, eres muy majo, muy agradable. Nuestras aficiones no son compatibles. Lo siento, pero next. No pasa nada. Yo me iré a jugar yo con otras cosas que no sean los toros. Hasta luego. Hasta luego. Era un chico muy majo, alto, como a mí me gustan, pero no sabía diferenciar entre una montera y un capote. Sandra, el toro, te lo he brindado yo, pero la estocada me la has dado tú. Víctor, menuda faena has hecho. Seamos sinceros, se veía venir. Pero esto no es lo peor de todo. Lo peor de todo es que no está el capítulo completo. Yo quería ver al melocotón en la cita. A saber qué le ponían en el cartel. Pero yo no puedo más gente. Si sigo con esto me voy a transformar en una butifarra. Y no queremos eso, ¿no? Así que si quieres que haga otro episodio de next, tengo que ver 1500 superlikes. Vosotros podéis. Si te has quedado con ganas de más, te dejo aquí arriba la lista de producción con más capítulos de next. Y no olvides de suscribirte aquí abajo para no perderte ningún vídeo. Además de seguirme en mis redes sociales, como Instagram, Twitter, para estar al tanto de todo. Pero antes de que termine el vídeo, quiero mandar un pedazo de saludo y un fuerte abrazo a estos pedazos de cracks de Almo Amore Rojiblanca, Miguel MLV, Leicon Juanpe, El Derrocador y Javi Morales. Un pedazo de saludo y sois unos pedazo de cracks. Y así que dicho esto, Pau Pau se despide y nos vemos en el próximo vídeo.